Música Hola que tal chicos bienvenidos a un nuevo video para el canal Yo soy David y super genial en este gran día chicos Gente nos encontramos en un nuevo video informativo super interesante acerca de Free Fire Y bueno gente las novedades del día de hoy están bastante buenas, bastante interesantes Pues vale cracks recuerden que tienen esta pagina para ganar diamantes completamente gratis Por solo hacer unas cuantas misiones Recuerden que también tienen algunas cosas como ser socio de Garena con tiktok Códigos de Free Fire también como ser esmero oficial de Garena Recarte diamantes en Pagostor, agenda semanal y lo mas reciente en Free Fire Pues ahí lo tienen cracks link en la descripción del video Y bueno gente pues antes de comenzar con la informacion les vuelvo a recordar cracks Youtube ultimamente no has estado notificando a muchos suscriptores pues los videos Yo les recomiendo que desactiven la campanita y la vuelvan a activar en notificacion en todas Ok en todas para que pues Youtube les notifique los videos Y esto lo digo porque luego muchos me preguntan sobre algún tema El cual pues ya le brinde cobertura Solo que pues no notifica a muchas personas ok Pues con la voz cracks si tu tienes algún amigo, algún primo No se alguien que conozcas que esta suscrito y no le ha notificado así pues dile este tip ok Pero pues nada ahora si comenzamos con la informacion Y lo primero son sobre unas nuevas cosas que estan llegando a varias regiones Y que en breve llegan para la TAM ok Primero comenzamos con que en esta region llego este evento gente Este evento web en el cual estan llegando muchas cosas que en la TAM no han llegado ok Pues vemos esa skin de katana pues que esta bastante top Vemos tambien la skin del carro Droga camioneta como quieran llamar Pues que tambien ahi lo tienen Y esa pañoleta, esa pañoleta pues ya 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 llego a la TAM Pero pues no ha regresado y algunas cosas de Cobra ok Pues para los que sigan con la duda que lo de Cobra que sera exclusivo No sera exclusivo ok Pues si gente pues estas mas que nada el carro y las katanas son cosas que van estrigando en breve para la TAM ok Tambien otra cosa aqui nos transportamos a otra region Es esta ruleta magica en el cual esta llegando el skin de Tekashita ok Ruleta magica que la verdad se me hace un skin bastante top Y pues no ha llegado a la TAM ok Esperemos que Garena ya no tarde mas Porque pues ya es un skin que lleva bastante tiempo en los archivos del juego Y pues nada que Garena la implemente en la TAM ok Pues si es una skin que a mi se me hace bastante top Pues cometenlo ustedes si les gusta o simplemente dejemoslo ahi Otra cosa tambien de otra region es sobre Tienda Misteriosa Y es que como ya se los habia dicho gente Estas dos skin masculina y femenina Pues se van a llegar en Tienda Misteriosa en varias regiones ok Pues vemos entramos para ser exactos es Indonesia ok La region en la cual esta actualmente esta Tienda Misteriosa es Indonesia Pero vemos los premios esta el facilite en descuento Osea bro a mitad de mes imaginate que esto se implemente en la TAM Ojalá algún dia pase no Los trajes que la verdad se me hacen interesantes para Tienda Misteriosa Creo que son muy aptos y digo eso porque pues ya Garena entiendo misteriosamente Como que skin sin mucho sentido no Pero bueno tambien por ejemplo esta el personaje CR7 Osea imaginate poder comprar a CR7 en Tienda Misteriosa O incluso a Log que tambien salia o el Capitan K Osea imaginate osea que diferencia hay de muchas regiones a la nuestra Con los premios en este tipo de eventos no Pero pues siguiente pues si la Tienda Misteriosa en la TAM Se prevé que llegue a finales de este mes de mayo Tambien se prevé que llegue con el pase elite del actual mes de mayo en descuento ok Puede que esté llegando eso si queda por confirmar ok Pero gente pues comenten ustedes que opinan sobre esta de cierta manera desigualdad entre regiones Y porque piensan ustedes que existe esta desigualdad Si le quieren llamar así porque muchos le llaman así Pues así llamémoslo ok Pues si son algunos eventos que están llegando a varias regiones Pues ahí está cracks tenganlo en cuenta Pues vale me encuentro en la región de Brasil Y al igual aquí vemos que ya está llegando el emote de la reverencia ok Pues se llama gracias pues está bien gente así llegaría la TAM Es un emote que se me hace agradable ok Pues va a llegar en breve en la TAM 500 diamantes pues es posible que igual en la TAM llegue así ok Otra cosa que igual llamó mi atención que ingresó hace unas horas pues es esta Skolja Royale ok Ruleta mágica llamémosle así De esta skin del vaquero de fuego no Un skin que pues ya la conocíamos todo esto Pero pues vaya mucha relevancia y mediante esto Pues algunos premios secundarios que se me hacen interesantes Pero el punto es esta skin masculina ok Habrá que esperar porque se espera igual que llegue como próxima próxima Royal Diamante gente Pero lo dudo la verdad yo siento que Garen en la TAM la va a implementar en el evento web de tokens O en la torre de tokens un evento estafa Pero si hay posibilidad que o sea Royal de Diamante o llegue en ruleta mágica Pues ustedes comenten como les gustaría que llegara esta skin Pues tengan en cuenta estas novedades de la región de Brasil Y bueno gente ya pasando a otra novedad es sobre esta imagen ok Y es que ha estado circulando en las últimas horas en las redes sociales Y muchos dicen de que esto es totalmente oficial por parte de Garen a la TAM ok Afirman que estas serían las recompensas oficiales de meta de espectadores de la Free Fire World Cup Series ok Pues vemos 100k unos tickets 500k de espectadores un emote pues el de las flexiones ya lo conocemos Va a llegar pronto los otros tickets el millón pues el de skin masculina Aquí les pongo un pequeño clip para que la vean y 2 millones 20 tarjetas de sala ok Aquí luego luego se ve que es una imagen editada bro fácil yo podría editar esta imagen muy fácil bro Y pues si con esto doy a entender que obviamente es una imagen falsa ok Garena por el momento al momento que grabo este video no se ha pronunciado con las recompensas de meta de espectadores oficiales ok Ahora bien si es posible que den ticket y tarjetas de sala Pero la skin masculina y el emote eso si de plano es super casi imposible bro El emote no creo y pues la skin masculina lo dudo Lo más probable es que lleguen a algún evento web de tokens un evento estafa ok Pues ya conocemos a Garena pero si son cosas que simplemente en la TAM pues no suceden No son reales ok pues tengan cuidado con esta información super mega falsa Ya pasando a lo siguiente es que en otra región ya se anuncia el ingreso de estas skins pues masculina angelical Y también la pared blue ok Aquí les pongo un clip pues de las skins angelicales que pues no han llegado en la TAM Y también la skin de la pared blue de angelical ok Pues son cosas que van a llegar a la TAM Y miren es posible que igual lleguen en evento web de tokens o en la torre de tokens Puede que las skins pues estén como pues en la barrita de premios Y la pared pues en la bolsa de premios como si fueran puños ok Es un ejemplo mío obviamente pues no se sabe como llegarían Pero pues comenten ustedes de que forma les gustaría que llegaran Obviamente hay que destacar que si estarían los pantanones angelicales en el conjunto ok Pues ustedes comenten que opinan al respecto pues tenganlo en cuenta Ya por otro lado tendríamos el tema de la super horror royal ok Este tema igual le preguntan a ustedes que cuando es posible que llegue Y varios subs me están diciendo que ciertos creadores de contenido Les están diciendo que va a llegar en este mes de mayo Con todo de la Free Fire World Cup Series Y no creo gente o sea esta información no viene por parte de Garena No se ha confirmado ni por moderadores de la TAM ok No creo que llegue esta super oro en este mes Yo le calculo que llegaría a lo mejor hasta que sea el aniversario de Free Fire Creo que es en septiembre si mal no recuerdo Pero si gente o sea no se tiene contemplado que regrese pronto esta super horror royal Pero igual pues habrá que estar pendientes para cualquier data oficial Ya pasando lo siguiente es sobre esta skin gente Que bueno muchas personas están afirmando que es una skin que existe en los archivos del juego Y que va a salir en Free Fire pronto Y gente vengo a desmentirles ok Esta skin no existe es una imagen sacada yo digo que de Go No se yo la vi en Facebook Pero gente esta skin porque muchos decían David va a llegar un skin tipo Strampunk 2.0 Pero no gente o sea esta skin es falso ok Es posible que igual Garena en un futuro meta skins tipo Strampunk Pero esta skin por lo pronto pues no existe en Free Fire ni va a llegar ok Y bueno ya pasando la última novedad Es sobre la incubadora de la AK Unicornio La cual va a llegar pronto ok Es una incubadora que lleva bastantes meses que no ha llegado Entonces entre todas las incubadoras de armas que hay Esta es de mínimo top 3 de las que ya no tardan en regresar ok Pues siguiente para aquellos que tenían la duda Porque pues si de repente me preguntan de su regreso cuando llega Pues les doy un estimado que más o menos a partir de el mes de Julio Estaría regresando ok Es un estimado puede llegar a partir de Julio Agosto y así no Pero pues si por el momento esa es la información No hay información oficial es un estimado que yo les estoy dando Pues téngalo en cuenta ok Pero pues nada más gente esta sería toda la información Que se tiene contemplada hasta el día de hoy Si te gustó el video no olvides dejar tu pico like Y bueno pues nada nos vemos el día de mañana con un nuevo video informativo Bye